Y regresamos aquí en Trendeando y ustedes saben que a lo largo de estos 6 años que llevamos de programa muchas personas hacen parte de nuestro corazón de la casa de Trendeando y la persona que yo les voy a presentar a continuación pues sin duda alguna hace parte de esta familia tan linda la adoramos, la queremos, la aplaudimos y por supuesto estamos presentes en cada uno de sus eventos y sus proyectos que siempre son maravillosos, les estoy hablando de Karen Martínez, mi querida Cheche, bienvenidísima a tu casa Trendeando Ay por favor, que emoción de verdad estar aquí en Trendeando, no sabes la felicidad que me da verte que estés acompañándome en este momento tan especial y de saludar a toda mi gente de Trendeando, mi Hernán te mando un beso gigante Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Y es esta colaboración tan maravillosa, este nuevo lanzamiento que estás sacando que va acorde a tu personalidad, a tu estilo de vida, a lo que haces, a lo que predicas porque son muchos componentes, no solamente el ejercicio, sino la comodidad y por supuesto también todo este tema zodiacal que yo sé que te encanta, entonces empecemos por el comienzo ¿Cuándo inició esta idea? ¿Cómo llegó ese acercamiento? ¿Cómo empezaste a colaborar con esta marca colombiana para llegar a lo que hoy en día estamos lanzando? Bueno, te cuento que Ayivo, para los que no lo saben, Ayivo es una marca colombiana, un emprendimiento que nació a raíz de la pandemia, de varios amigos, entre esos Juan, mi esposo, Juan Fernando Fonseca para los que saben quién es, y otras dos personas más De ahí salió la idea obviamente de hacer, bueno esta es la tercera colección que ya se hace pero en la pandemia sale la idea de lanzar esta marca, que era una ropa deportiva y bueno, luego ya hace poco decimos, me cuentan a ver si me antojo yo y me dan ganas de lanzarme a hacer una colección que ya tenía mucho tiempo yo en mente y quería hacerla y qué rico hacerlo de la mano de Ayivo, de esta empresa este emprendimiento que tenemos, que le hemos metido todo el alma y la vida y el corazón Ayivo significa amor, gratitud y buena onda Ay, pero que cosa tan linda, me gusta un montón eso, además que bueno es un emprendimiento que uno pues es familiar con amigos y además que también apoya el talento nacional, es el gran motor que tenemos nosotros en nuestro país específicamente de textiles, de diseño así que metámonos por esa onda, hablemos del diseño de los textiles ¿Cómo fue esta creación de Cero a llegar a lo que te estamos viendo a ti y a varias personas por ahí? Bueno, la verdad, estuve siempre de la mano de un diseñador que amamos y adoramos que se llama Camilo él tiene también una marca en Colombia, Medellín y desde el día uno conectamos, entonces empezamos a hablar mucho empezamos a hacer el mood board, quién era yo, qué quería, cómo me quería proyectar un poco mi estilo de vida, hablamos mucho, él me conoció yo le mandé muchas ideas de lo que yo quería y de ahí nace Astral para la gente que me conoce y las que no me conocen porque ahora se los estoy contando a mí me fascina todo el tema de la astrología me encanta de verdad cómo estamos conectados la energía tan poderosa que tenemos del universo y de cada planeta entonces para mí fue lindo poder mezclar esa vida saludable ese cuidarte, darte tu espacio pero a la vez estar como en ese control y en balance de todo entonces de ahí nace esta colección tan bonita y de ahí salen los colores, de ahí sale el diseño en específico de cada signo zodiacal ¿Este cuál es? Bueno, no, todos acá atrás estamos aquí atrás están todos los símbolos pero no de todo el signo, nos basamos también en los cuatro elementos ok y le añadimos el quinto elemento que es el amor ay, qué lindo entonces está la tierra, el fuego, el aire y el agua y el amor entonces están justo aquí en el plexo solar entonces, pero ya los que son los kuris, los suéteres tienen aquí todo el espectro de lo que es es que ustedes no saben, no crean que eso solamente es así, pasión donde ella cada que lo ve a uno le pregunta pero vos, ¿qué hacemos nosotros? además, ¿cuál es tu ascendente? y de repente está con uno y es que ya vengo voy a una clase y se mete una hora a sus clases de astrología óyeme, pero también algo que me llama mucho la atención es, ok, todo este tema zodiacal pregunta rápida ¿hoy hubo algún momento especial? ¿te le diste la carta? ¿te le diste la carta? ¿te lo tengo que lanzar 4 de noviembre? sí, el día está escogido muy bien siempre te escoge los días y otra cosa que nosotros te vemos y nos encanta en redes sociales y lo compartes es este estilo de vida saludable tranquilo, estar en paz y esa es una práctica absolutamente poderosa yo la verdad nunca me le he medido me tienes que dar clases personalizadas a ver si lo doy ahora van a arrancar varias a hacer su clase del tema del yoga ¿cómo llega el yoga a tu vida? ¿cómo hacemos para verte en esas poses? porque yo sé que ustedes en casita la han visto a ella en estas poses espectaculares ella sube, va a las piernas hace vuelta, Daniela, de todo en el aire tiene una fuerza esta mujer y no en vano tiene ese cuerpo pero ¿cómo llega el yoga a tu vida y cómo te transformó? mira, a mí el yoga llegó a... o sea, digamos que una casualidad en la vida pero yo... una casualidad exacto, una casualidad porque yo siempre pensé en el yoga el yoga no, no, no eso es como que no voy a poderme ni conectar me parece un poquito aburrido siempre como que tenía esa mala... ese malo concepto, ¿no? de lo que era el yoga y una vez entro, hago mi primera clase me doy cuenta que... que a través de lo que yo soy de mi fuerza, de mi cuerpo y de mi control mental puedo llegar a hacer cosas que nunca me había imaginado entonces de ahí empiezo yo a practicar por muchos años y a darme cuenta que sí puedo hacer cosas y yo creo que todos lo podemos hacer lo podemos lograr siempre y cuando la disciplina es lo más importante en la vida como todos obviamente no se trata de solamente pararte de cabezas ni nada eso es una de las consecuencias que te da una disciplina cuando eres constante cuando eres disciplinado puedes llegar a ver muchos resultados o sea, más resultados pero lo del yoga no se trata de eso el yoga se trata más de cómo aprendes tú a conectarte con tu cuerpo con tu respiración que se nos olvida tanto respirar de todo, de todo, de todo, de verdad en este mundo que vivimos tan acelerado y de verdad que yo ahorita quiero esa es mi próxima meta que tengo y es certificarme como profesora de yoga ¡ay, qué maravilla! pues hablando precisamente de esas metas y esos sueños que uno tiene ya llegó noviembre y eso quiere decir que diciembre está entre los uno este es un perfecto regalo amigos para todos ustedes para que por favor me compren la colección la compartan y también para que se la compren ustedes mismos y practiquen ejercicio si movamos el cuerpito pero ¿cuál es este balance del 2021? ¿cuáles son esas cosas que dijiste? la saqué del estadio y tengo dos necesitos para ahí apretarle algunas tuercas a algo mira, tú sabes que todo lo que pasa en la vida pasa por algo específico por una razón yo de verdad que yo lo único que tengo para es agradecimiento por el año que pasó por todo lo que viví por todas las personas que conocí por todos los retos que aprendí y este es uno de ellos este es un sueño que hoy lo veo cristalizado y para mí que de verdad poderse lo mostrar a ustedes y compartirlo con la gente que me sigue y con la que no también creo que con eso tengo mi check del año y solo lo que te digo solo me queda agradecer hablando de diciembre ¿qué vas a hacer? ¿cómo van a pasar las festividades? bueno Colombia seguro iremos para para Medellín para Cartagena y después estaremos en la nieve que a las niñas les encanta ir a la nieve entonces aprovechamos que el frío y la nieve está buena y a fin de año nos vamos para Colorado y el año pasado te vimos que estabas practicando ya ahí y lo estabas haciendo bastante bien ahí vimos a Juan enseñándote ¿buen profesor? o así recañoncito bueno te podés imaginar un esposo enseñando algo es como que no pero es bueno es bueno es bueno lo que pasa es que me dijo tres cositas y yo uno se estresa mucho en la montaña la caída ya los desgasta uno me quedaron doliendo las muñecas horribles espero que este año me vaya mejor pero sí vamos a seguirle dando al snowboard ¿y cuáles son esas metas del año entrante? que queden en pausa en este 2021 que dices bueno ya el 2022 lo voy a estructurar de esta manera y quiero cumplir estas cosas bueno para el 2022 vienen otros proyectos también de emprendimiento tenemos uno uno con familiar uno con Juan que muy pronto podremos todavía no pero muy pronto podremos hablar del tema también tengo otro proyecto con mis hijas también de emprendimiento entonces creo que por ese lado vislumbro como va a ser el 2022 pero también obviamente quiero trabajar otra vez en televisión o en algo que también me vibra y me apasiona que es la actuación o presentar también entonces pero todavía eso no está ahí vamos mientras ahí vamos ahí vamos bueno y ya para cerrar me quería Karen hablando a través de la astrología eres así eres que en la casa espérate un momentico déjame ver si estás en Mercurio Retrogrado Juan Esteban déjame ver porque estás tan cansón déjame ver no una paloma o sea mides el tema de la astrología en la casa tú sabes que cada vez que yo digo que es Mercurio Retrogrado Juan me dice pero todo el año estamos en Mercurio Retrogrado yo no todo el año tres veces al año lo que pasa es que siempre que me preguntan estamos en Mercurio Retrogrado odia Mercurio Retrogrado y no es tan malo no es tan malo la gente lo quiere ver malo pero no pero cuando pasan todas esas cosas de que se cae el Whatsapp se cae el fan siempre es Mercurio Retrogrado hombre pues esperemos que el Mercurio Retrogrado no esté en estos días por aquí rondando o sea nosotros no está o sea ya terminamos el año bien sin Mercurio Retrogrado dicho haznos el favor y nos cuentas todo dale bueno yo nada les mando todo mi amor toda mi energía esta es una partecita de mí de quien soy les voy a dejar toda la información en mis redes si me quieren seguir la Chechi o si quieren obviamente seguir la página de Ayibo que es la marca ahí van a poder encontrar todos en toda la colección porque desde hoy a partir de hoy ya está en todas las pues en la plataforma de Ayibo y también en mis redes sociales hay para todo el mundo la ropa es súper cómoda no es sólo para hacer yoga si eso es lo que creen no es para sencillamente ejercitarte estar en tu casa o sea el hecho de uno tener ropa de ejercicio y a la vez verse bien porque también tienen piezas que si saliste de hacer ejercicio y tienes que ir a hacer una vuelta ese tipo de prendas también las van a encontrar así que los invito a que la vean a que se antojen y a que nada amor gratitud y buena onda siempre en la vida gracias gracias por acompañarnos ya sabes que Trendeando es tu casa estamos felices siempre a reunirte cada uno de tus proyectos te queremos muchísimo y ahí estaremos por supuesto comprando todas las prendas para ver si algún día uno con esas prendas pues se llega a ver como Karen Martínez esa es mi ilusión me las va a comprar todas en diciembre a ver si en enero llego a quedar así besos para ustedes conectadísimos porque después de comerciales seguimos con más aquí en Trendeando a ver si enero a ver si enero Gracias.